hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre a en y en aquí y tú babuyú custom antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos título que dijo el famoso crítico sobre en y en aquí detalles impactantes en y en aquí conocido por su increíble talento actoral y su presencia cautivadora en pantalla ha sido siempre un favorito del público sin embargo recientemente un famoso crítico de cine y televisión ha hecho declaraciones sorprendentes sobre el actor sacudiendo tanto a sus seguidores como a los círculos de la industria las palabras del crítico han causado un gran revuelo dejando a muchos cuestionando la naturaleza del comentario y el impacto que tendrá en la carrera de aquí web aquí te contamos todos los detalles de esta reveladora entrevista el crítico famoso y su visión sobre en y en aquí web el crítico en cuestiones conocido por sus opiniones directas y en ocasiones controversiales sobre figuras del entretenimiento turco con una trayectoria que incluye columnas en importantes periódicos y una vasta experiencia analizando la industria televisiva y cinematográfica este experto tiene el poder de influir en la percepción pública de los artistas en una reciente aparición en un popular programa de televisión el crítico no dudó en compartir sus pensamientos sobre en y en aquí web la opinión contundente en y en aquí web que es uno de los actores más talentosos de su generación pero hay algo que lo está deteniendo comenzó diciendo el crítico aunque elogió las habilidades interpretativas de aquí web destacó que el actor parece estar atrapado en un círculo de confort que le impide evolucionar el más allá de ciertos roles que ya se le han asignado afirmó que aquí web ha logrado un éxito indiscutible en proyectos como fatma gul un susune y caer pero que es hora de que el actor se adentre en terrenos más desafiantes y cambie su enfoque artístico el público lo ama eso no se puede negar pero su carrera podría llegar a ser mucho más profunda si aceptara papeles que realmente lo sacudan agregó el crítico sugiriendo que el actor debería considerar proyectos que lo alejen de sus roles característicos aquellos que lo han encasillado en una imagen de hombre serio y melancólico es aquí web realmente una estrella encerrada las declaraciones del crítico no tardaron en generar controversia ya que muchos seguidores de aquí web defendieron su capacidad de interpretar una amplia variedad de personajes y señalaron que el actor ha logrado mantenerse relevante a lo largo de los años precisamente por su habilidad para adaptarse a diferentes géneros además su versatilidad en la pantalla ha sido reconocida por muchos lo que hace que las críticas del experto sean aún más sorprendentes para muchos de sus fanáticos sin embargo algunos se preguntan si las palabras del crítico tendrán algún impacto en su futuro profesional se atreverá el actor a dar un giro radical a su carrera o seguirá confiando en los roles que lo han llevado al éxito la respuesta de en y en aquí web a pesar de que el actor no ha hecho comentarios directos sobre las declaraciones del crítico aquellos que lo conocen bien aseguran que aquí web es consciente de las críticas constructivas que se le hacen algunos sostienen que si bien sus papeles han sido mayormente de un tono dramático y solemne el actor nunca ha rechazado la idea de explorar otros géneros o incluso personajes menos convencionales en diversas entrevistas pasadas aquí web ha manifestado su deseo de ser un actor completo uno capaz de asumir diferentes tipos de personajes sin miedo a ser etiquetado lo más importante para mí es sorprenderme a mí mismo dijo en una ocasión por lo tanto es probable que las palabras del crítico no pasen desapercibidas y quizás solo quizás los próximos proyectos de en y en aquí web incluyan algo más arriesgado algo que realmente sacuda las expectativas del público un cambio de dirección si las sugerencias del crítico se materializan el futuro de aquí web podría estar marcado por un cambio en su enfoque profesional optará por un papel completamente distinto alejándose de sus personajes más introspectivos y dramáticos el público está ansioso por ver si su carrera tomará un giro que lo lleve hacia nuevas alturas o si se mantendrá en la misma senda de éxitos que ya ha conquistado impacto en la industria turca este comentario sobre aquí web también ha tenido un impacto significativo en la industria los medios de comunicación y los seguidores de las producciones turcas están analizando las palabras del crítico con detenimiento algunos opinan que este tipo de críticas son necesarias para mantener a los actores en una constante evolución mientras que otros consideran que los comentarios sobre su encasillamiento son injustos dado el éxito sostenido que aquí web ha alcanzado con sus papeles actuales reacciones del público y de otros artistas las reacciones de los fans de aquí web no se hicieron esperar y la mayoría salió en defensa de su ídolo en las redes sociales los seguidores expresaron su admiración por el actor y destacaron la conexión emocional que ha logrado crear con su público algo que consideran un logro más importante que la variedad de roles que interprete sin embargo algunos también coincidieron con el crítico en que sería interesante ver al actor asumir un rol más arriesgado lo que podría demostrar aún más su habilidad para reinventarse por otro lado varios colegas de aquí web han expresado públicamente su apoyo al actor destacando su ética de trabajo y su dedicación a su oficio en y en es un profesional increíble dijo un conocido actor turco en una entrevista reciente cualquiera que trabaje con él sabe que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo conclusión que de para el futuro para en y en a que web el futuro de en y en a que web parece prometedor pero las palabras del famoso crítico han dejado abierta la pregunta de si el actor tomará riesgos y se arriesgará con papeles que desafíen aún más sus límites lo que está claro es que aquí web continúa siendo una de las figuras más admiradas de la televisión turca y que su carrera seguirá siendo objeto de debate y análisis en los próximos años por ahora sólo el tiempo dirá si el actor se atreverá a asumir los retos propuestos por el crítico o si seguirá conquistando al público con su estilo único lo que sí es seguro es que en y en a que web es un nombre que seguirá resonando en la industria tanto para bien como para mal en los próximos años título lo que dijo el famoso crítico sobre en y en a que web detalles impactantes en y en a que web uno de los actores más admirados de la televisión turca ha sido elogiado tanto por su impresionante talento actoral como por su capacidad para conectar con el público sin embargo recientemente un famoso crítico de cine y televisión ha hecho una serie de comentarios inesperados que han sacudido la industria del entretenimiento turco el análisis del crítico sobre la carrera y las elecciones de en y en a que web ha generado tanto apoyo como controversia con opiniones divididas entre los seguidores del actor y aquellos que consideran que sus palabras son una llamada de atención necesaria para el actor en este artículo desglosamos las reacciones más sorprendentes a las declaraciones de este experto en la materia el crítico famoso y su impacto en la industria el crítico en cuestión es conocido por su estilo directo y sin filtros con una carrera extensa en la industria este experto ha sido reconocido por sus análisis profundos sobre las figuras más importantes de la televisión y el cine turcos sin embargo su reciente intervención sobre en y en a que web no ha sido bien recibida por todos en una entrevista televisiva de alto perfil el crítico no dudó en señalar que aquí web a pesar de ser un excelente actor podría estar perdiendo la oportunidad de evolucionar y alcanzar nuevas alturas en su carrera en y en es un gran actor no cabe duda pero parece haberse estancado en los mismos tipos de papeles los cuales aunque exitosos no le están permitiendo explorar su verdadero potencial como actor afirmó el crítico con firmeza a continuación profundizó en su análisis explicando que aquí web ha sido encasillado en personajes profundamente emocionales y dramáticos lo que ha limitado su capacidad de asumir roles más variados o desafiantes la crítica al encasillamiento de aquí web el crítico afirmó que aquí web ha sido brillante en sus papeles más conocidos como el de fatmagul un susune cadere vivir del y rusgar entre otros pero destacó que en muchos de estos proyectos el actor ha repetido una fórmula similar de personajes melancólicos intensos y solemnes es fácil caer en la trampa del éxito cuando uno está acostumbrado a recibir el mismo tipo de roles pero esto puede ser limitante explicó el experto en sus declaraciones el crítico sugirió que en y en aquí web debería aventurarse en géneros diferentes como la comedia el cine de acción o incluso papeles más ligeros para mostrar al público una faceta distinta de su talento a que tiene el rango para interpretar una gran variedad de personajes pero parece cómodo en su zona de confort algo que podría restarle oportunidades para destacar en nuevos campos agregó un llamado a la evolución profesional las palabras del crítico no tardaron en generar debate muchos seguidores de aquí web se apresuraron a defender al actor afirmando que su éxito se debe precisamente a la habilidad para interpretar personajes profundos y complejos lo que lo ha convertido en un referente en la industria para estos fans aquí web no necesita un cambio radical ya que su enfoque dramático ha sido lo que lo ha colocado en la cima sin embargo el crítico planteó una pregunta provocadora está aquí web dispuesto a evolucionar y arriesgarse a ser visto bajo una nueva luz o seguirá anclado en un tipo de personaje que aunque exitoso no le permite mostrar toda su capacidad artística este cuestionamiento ha dejado en vilo a la comunidad artística y a los seguidores de aquí web quienes esperan ver cómo el actor responderá a esta provocadora crítica el impacto de la crítica en aquí web a pesar de la controversia generada por las declaraciones del crítico en y en aquí web se ha mantenido en un perfil bajo el actor conocido por su carácter reservado y su enfoque profesional no ha hecho comentarios públicos sobre las palabras del experto sin embargo fuentes cercanas al actor sugieren que aquí web es consciente de las críticas y que lejos de tomarlas como un ataque podría considerarlas una oportunidad para reflexionar sobre su carrera y su evolución en y en siempre ha sido muy autocrítico y está dispuesto a aprender y crecer como actor no es ajeno a la idea de cambiar su enfoque si siente que eso lo beneficiará como artista comentó un miembro de su equipo esta declaración sugiere que aunque el actor no haya respondido directamente a la crítica podría estar tomando nota de las sugerencias planteadas la reacción del público y otros profesionales las reacciones de los seguidores de aquí web no se hicieron esperar en las redes sociales muchos de sus fanáticos expresaron su apoyo incondicional destacando que aunque el actor ha interpretado personajes dramáticos y serios esto no significa que su talento esté limitado en y en ha demostrado en innumerables ocasiones su versatilidad no necesita cambiar su estilo para seguir siendo uno de los más grandes comentó un seguidor en twitter sin embargo también hubo quienes dieron la razón al crítico argumentando que aquí web podría beneficiarse de explorar otros géneros para mostrar aún más su potencial es cierto que siempre lo vemos en papeles dramáticos pero me gustaría verlo en algo más liviano tiene el talento para hacer comedia o papeles más dinámicos comentó otro usuario queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós i